Estamos de regreso de la pausa comercial, seguimos con más noticias locales. Un hombre de Salt Lake ha sido finalmente sentenciado a prisión por asesinar a otro hombre quien compartía casa con él. Daniel Valdés, de 35 años, enfrenta una sentencia de hasta 5 años por homicidio, además de ser culpable también por los cargos de posesión de un arma por una persona restringida, lo cual es considerado una feronía de tercer grado. La víctima, Goodman, de 33 años, compartía apartamento con su agresor en las inmediaciones de la 1329 North y Redwood Road.